Biden respira. Recupera 6% de aprobación ciudadana en agosto. Gracias a medidas contra el COVID, políticas de medio ambiente y una mejor perspectiva del empleo, el gobierno de Biden recuperó aprobación, aunque sigue debajo del 50%. La aprobación laboral de los estadounidenses sobre su presidencia de Joe Biden creció recientemente según una encuesta. Las razones, de acuerdo con las respuestas de los estadounidenses, se pueden deber al manejo de la pandemia del COVID-19. Políticas de medio ambiente, reacción a la situación ucraniana por la guerra con Rusia, y una ligera reducción en los precios de la gasolina, y una ligera baja de la inflación. La encuesta fue realizada por la firma global de análisis Gallup, misma que señaló que, pese a que en julio la aprobación de Biden estaba en sus puntos más bajos, con un 38%, logró subir entre el 1 y el 23 de agosto al 44%. Hablamos de un crecimiento de 6 puntos porcentuales. De acuerdo con la firma, este es el porcentaje de aprobación del presidente demócrata en el último año, mismo periodo en el que Estados Unidos se ha enfrentado a aumentos de precios, productos como la gasolina, y también ha juntado dos trimestres sin crecimiento económico y altos índices de inflación, así como aumentos en la tasa de interés de la Reserva Federal, la Fed. A pesar del incremento en cuanto a su aprobación, Biden aún permanece con calificación reprobatoria, y el 53% de los estadounidenses desaprueba la gestión del mandatario, porque aumentó la aprobación de Biden en agosto. Gallup explica que el aumento en la popularidad del presidente Joe Biden deriva de distintas razones que tienen que ver con la política militar, económica, de salud y de medio ambiente propuestas por el gobierno de Estados Unidos. Lo anterior es sostenido con la opinión de los ciudadanos, quienes aplaudieron a la gestión de Biden por los siguientes motivos. Respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19 con 58% de aprobación general. Manejo de las políticas de medio ambiente con aprobación del 50%. Situación en Ucrania, política energética y asuntos exteriores con entre el 41% y el 46%. Relaciones con Rusia, la inmigración, la política de armas, la política de aborto y la economía con una aprobación menor al 31%. El aumento en la aprobación de Biden de acuerdo con la consultora Gallup se ve impulsado por las personas independientes políticas, es decir, las que no tienen inclinación definitiva hacia los demócratas o hacia los republicanos. Además, durante agosto ocurrieron distintas acciones del gobierno de Biden que posiblemente contribuyeron a una mejor perspectiva de los ciudadanos de Estados Unidos. El asesinato del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Los demócratas del Congreso aprobaron el amplio plan de gasto interno de Biden. Aprobación de la ley de reducción de la inflación. Aprobación de paquetes de salud, clima e impuestos. El precio promedio de la gasolina cayó debajo de los 4 dólares por galón. Hubo un informe de empleo mejor de lo esperado y se reportó una ligera disminución en la tasa de inflación. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La escasez de semiconductores ha sido uno de los principales lastres en la cadena de suministros desde el inicio de la pandemia de COVID-19. La mayoría de estos productos, que se ocupan desde tarjetas de movilidad hasta en computadoras y automóviles, son producidos en China y Taiwán. Ante este panorama y como parte de sus intentos para reducir la dependencia de la economía estadounidense con China, el presidente Joe Biden promulgó la Ley de Semiconductores y Ciencia. Esas son las claves de esta nueva ley y los beneficios que se esperan de ella. Aprueban Ley de Semiconductores. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes 9 de agosto una ley para impulsar el desarrollo y la producción de semiconductores en el país ante el temor de que China se convierta en la potencia dominante de este sector. La ley que el Congreso aprobó a finales de julio representa una victoria para Biden tras una pugnar prolongada y es una buena noticia para su partido de cara a las elecciones de mitad de mandato. ¿En qué consiste? La ley Chips y Ciencia, que libera 52 mil millones en subvenciones, ayudará a Estados Unidos a ganar la competencia económica del siglo XXI, aseguró Biden. Esto incluye 39 mil millones en incentivos de fabricación, incluidos 2 mil millones para los chips heredados utilizados en automóviles y sistemas de defensa y 13 mil 200 millones en I más D de la fuerza laboral. Y 500 millones de dólares para proporcionar actividades de cadena de suministro, de semiconductores y seguridad de tecnología, de comunicaciones de información internacional. También proporciona un crédito fiscal de inversión del 25% para gastos de capital para la fabricación de semiconductores y equipos relacionados. Además de la inversión en estos componentes cruciales para la electrónica moderna, el texto prevé decenas de miles de millones de dólares para investigación y desarrollo. La ley incluye 1.500 millones para promover y desplegar tecnologías inalámbricas que usan redes de acceso de radio abiertas e interoperables. Esta inversión impulsará el liderazgo de Estados Unidos en tecnologías inalámbricas y sus cadenas de suministro. La legislación también buscará promover el liderazgo del país norteamericano en nuevas tecnologías, desde inteligencia artificial hasta biotecnología y computación. Es fundamental tanto para la futura competitividad económica y la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo con el documento de la Casa Blanca. La ley establecerá una dirección de tecnología, innovación y asociaciones en la Fundación Nacional de Ciencias, NSF, enfocada en campos como semiconductores de computación avanzada, tecnología de comunicaciones avanzada, tecnologías energéticas avanzadas, tecnologías de información cuántica y biotecnología. El 25 de agosto, Biden firmó una orden ejecutiva para poner en acción su ambicioso plan. La rápida implementación señala la urgencia de la administración para impulsar la competitividad de Estados Unidos frente a China y aliviar la incesante escasez de chips que ha afectado a una amplia variedad de industrias, como los fabricantes de automóviles y los dispositivos de juego. Aún no está claro en qué momento el Departamento de Comercio pondrá oficialmente a disposición de los fabricantes sus 5 mil millones de dólares en subsidios para semiconductores, pero la última orden de Biden establece un nuevo consejo interinstitucional encabezado por el director económico nacional, Brian Dizzi, para supervisar el despliegue de los fondos. Nos moveremos lo más rápido posible para desplegar estos fondos, al mismo tiempo que garantizamos el tiempo necesario para realizar la debida diligencia, dijo la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, en un comunicado en Twitter. De acuerdo con la Casa Blanca, esta ley impulsará la investigación, el desarrollo y la producción de semiconductores estadounidenses asegurando el liderazgo de Estados Unidos en la tecnología que forma la base de todo, desde automóviles hasta electrodomésticos y sistemas de defensa. El 9 de agosto, el día que Biden promulgó la ley, la compañía Micron anunció una inversión de 40 mil millones de dólares en la fabricación de chips de memoria, críticos para computadoras y dispositivos electrónicos, que crearán hasta 40 mil nuevos puestos de trabajo de acuerdo con la Casa Blanca. Micron calcula que la producción comenzará en la segunda mitad de la década y pronostica que la enorme inversión garantizará la seguridad nacional de Estados Unidos y la recuperación de la cadena de suministros conforme crece la demanda por memorias. Solo con esta inversión, la participación en el mercado estadounidense de producción de chips de memoria pasará de menos del 2% a un máximo del 10% durante la próxima década, estima el gobierno estadounidense. Qualcomm y Global Fundries anunciaron una nueva asociación que incluye 4 mil 200 millones de dólares para fabricar chips en una expansión de las instalaciones de Global Fundries en el norte del estado de Nueva York. Qualcomm, la empresa de semiconductores líder en el mundo, anunció planes para aumentar la producción de semiconductores en Estados Unidos en un 50% durante los próximos cinco años. La histórica financiación e incentivos en la ley de semiconductores y ciencia va a ayudar a reconstruir nuestras cadenas de valor, manufactura e infraestructura aquí en casa, en conjunto con las inversiones cruciales de la ley bipartidista de infraestructura y la ley de reducción de la inflación, indicó la Casa Blanca en un comunicado, posible impacto en cadenas de suministro. La demanda mundial de semiconductores se disparó durante la pandemia y provocó una escasez mundial que se agravó con la cláusura de fábricas chinas por rebrotes de COVID-19. Estados Unidos ha sufrido particularmente por esa escasez y ha reducido drásticamente su participación en la producción mundial en los últimos años, dando un margen de ventaja a Asia. La falta de semiconductores detuvo considerablemente la producción de automóviles durante el año pasado y derivó en un aumento de precios en la industria automotriz, con información de la AFP. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.